Buenas a todos, soy Pablo Veloso y aquí estamos nuevamente con mi amiga Mariela Santos para hablar acerca de un tema de índole filosófica, pero a no asustarse que estos temas son sumamente amenos, actuales, vigentes, y bueno, Mariela se encarga de eso, se encarga de que todo aquello que parece de otra época, veamos su aplicación actual, que en realidad es lo interesante de la filosofía, que no son palabras muertas ahí escritas en la roca, simplemente para guardar en un museo, sino que son cosas para que podamos reivindicar y decir, bueno, eso que pasó antes también nos pasa ahora, y nuestro personaje de hoy, el que va a plantear Mariela, un poco ha hecho eso, haciendo una investigación en el pasado para relacionarlo con hechos del presente, así que sin más, ¿qué tal Mariela? ¿Cómo estás Pablo? ¿Todo bien? Vamos a hablar hoy de Maquiavelo Maquiavelo, no lo quería presentar sin que lo dijeras vos primero Sí ¿Por qué lo decís así? ¿Qué pasa con Maquiavelo? ¿No tiene buena prensa? No tiene buena prensa y para mí es un signo de interrogación Así que tenemos un trabajo doble ¿Y por qué elegiste Maquiavelo? ¿Qué es lo que te atrae como para decir, vamos a plantear este personaje? Me parece que está bueno de mitificar un poco su mala prensa y mostrar que en realidad para mí es un técnico que analiza la política desde la objetividad, no de que parece todo lo contrario, ¿no? En la obra del príncipe, por ejemplo, pero no, tiene otro libro Los discursos de la primera década de Tito Livio, donde expone, por ejemplo, un método de gobierno republicano, no un principado Y lo expone como la mejor forma de gobierno Aunque en sí él nunca dice, soy republicano, soy a favor de un régimen tiránico como el principado Pero sí, por eso te digo que me parece su análisis más neutral que hinchando, digamos, por uno de esos dos tipos de gobierno Normalmente cuando pensamos en Maquiavelo pensamos en esto del fin justifica los medios Y se nos viene a la idea una persona maquiavélica, alguien cruel ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo es Maquiavelo en tu óptica? ¿Se alinea con esta idea o nada que ver? Hay una cosa fundamental que tiene Maquiavelo, que me parece que con esto podrías entender la frase A él lo que le interesa para el éxito de un gobierno es que el que gobierna se pueda adaptar a las circunstancias Basándose en lo que ha pasado en la historia, hace como un análisis histórico de la forma de gobierno Y dice, hay que ver cuál es la mejor de todas las opciones En vez de el fin justifica los medios, elijamos lo mejor ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque la mayoría de la gente que gobierna tiene defectos y fracasa Cuando sus defectos o sus intereses personales se anteponen a la estrategia, digamos, de gobierno o de guerra En el caso, que también le interesa Entonces el fin justifica los medios, sí, pero ¿Cuál es el fin? Y aunque parezca raro, el fin es la libertad de un pueblo Pero ¿Qué pasa? La leyenda negra de Maquiavelo que dice Conservar el poder para uno mismo Es el fin Esto que estás diciendo es muy sabio Porque viste que está el famoso dicho de que El pueblo que no tiene memoria histórica está condenado a repetir los mismos errores Y lo que está haciendo Maquiavelo en sus dos libros Sobre todo en el de, ¿Cómo es? Los discursos de la primera década de Tito Livio Sí, Tito Livio es un historiador de Roma Que, bueno, él toma Él tiene una formación que es humanista En esa formación humanista Típica del Renacimiento Y más en Florencia Se estudian, obviamente, los clásicos griegos y romanos Claro Entonces, él tenía esos discursos Tenían un montón de tomos Él era acerca de la historia de Roma Y para él explicar Cómo son las ventajas de un régimen republicano Toma esos discursos Pero después él hace sus análisis Lo toma como punto de partida, digamos No es que en sí le interese lo que escribió Tito Livio Sino como para ir sacando ejemplos Y decir, bueno, acá pasó esto Este gobernante hizo esto Esto se resolvió de esta manera Más o menos eso Como una guía, digamos Para ir exponiendo sus ideas Pero es buenísimo eso Es buenísimo porque cuando vos ves, por ejemplo Tenés que hacer algo en tu vida Y empezás a analizar otros que les pasó lo mismo Se vieron sometidos a las mismas circunstancias o desafíos Te da una pauta buenísima Porque sobre todo si salieron airosos Sobre cómo actuar O sea que él estaba haciendo eso Pero a nivel histórico O sea, a nivel nación Claro, porque fíjate que La última Roma Forma parte de Italia Es como el pasado de Italia Entonces Tenía ¿Cómo empezó? Por eso la primera década ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo es que se formó Roma? ¿Cómo devino esta situación de Florencia? Del Renacimiento Que para él es La corrupción de todo Lo que había sido éxito En la República Romana Entonces A las circunstancias nuevas Se tienen que dar Nuevas formas De accionar Y nuevas formas de gobierno Ya esa República Ideal Que tuvieron en ese momento No No se puede llevar a cabo ¿Por qué? Porque principalmente Florencia No era libre Había Por ejemplo España Francia El propio papado Quería Hacerse Con Florencia Claro Entonces ahí Su libertad estaba condicionada Y hay un montón de cosas Que le van pasando la vida A Maquiavelo De donde puede ir recogiendo Cuáles son los errores Que ha cometido Florencia Para llegar a la situación actual Y cuáles son los errores En general de Italia Para llegar a la situación En la que está Habiendo tenido Un ejemplo tan bueno Según él Como el de Roma Hasta Esa Suena súper interesante Porque esa es la La pregunta que se hace Siempre en la Argentina Que se dice Habiendo tenido un pasado Tan glorioso Cómo llegamos a esto Se suele decir Y yo creo que es clásico En todos los países Que Sobre todo los países Que han tenido una decadencia Habiendo estado No sé El imperio español Donde no se ponía el sol Cómo llegó España A un punto de dependencia De otros países Y de Y de degeneración Así que ¿Qué descubrió? Bueno Descubrió que Se había generado Cuando se crea Roma Inmediatamente Se generan leyes Y se Empieza a Ritualizar Determinada religión En esas leyes En esa religión Hay una unión Del pueblo No está corrupta Es una forma Pura Vamos a decir De religiosidad Y Además Las leyes Empiezan a hacer algo Que está muy bueno Que es llevar A la dialéctica O a la Lucha de clases Para él está bueno Y eso no lo empezó Marco Ya lo había analizado Maquiavelo No de primera Se llegó Al gobierno perfecto Pero En esa lucha De clases Que es propicia Esa desigualdad Genera Que al final Termine De viniendo En una Constitución Mixta Donde el pueblo Y los grandes O los nobles Ambos Gobiernen en conjunto Vos ahí Le das Poder A las dos partes No las tenés Enfrentadas Pero primero Las tuviste que enfrentar Para que se luchara Por eso Este derecho Del pueblo O sea que El planteamiento Ya ahí diverge De Platón Que Platón planteaba Que hubiera solamente Una faceta Que gobernara Que serían Los filósofos O las personas Capaces Sí Él no te habla De filósofos Nunca Porque primero Que nada A él lo que más Le parece Que es importante En un gobierno No es Lo militar No tanto Lo intelectual Mismo A él quedó Impactado En el momento Porque una De las cosas Que marcó Su vida Y su futuro Fue La muerte De Sabonarola Ah sí Cirolamo Sabonarola Que muere En 1498 Alejandro VI Bueno Lo manda A quemar Después que había Hecho una revolución Total Y había sacado De la ciudad A los Medici Que estaban Gobernando Hacía tiempo Lo saca Y después Se instaura Entonces Un tipo de república Ahí Donde Es El pueblo El que gobierna Vamos a ver No es Sabonarola Fue el que instauró Este Sistema Político No A la muerte De Sabonarola Se instauró Eso Porque Él había logrado Anteriormente Sacar a los Medici De la ciudad ¿Qué pasa? Sabonarola Predicaba Que todo Eso De lujos Y la vida Como libertina Así De la aristocracia O de la nobleza No No estaban bien No estaban moralmente bien Y estaban llevando A la perdición de Florín Como la época Era difícil No era que estaba Todo bien Y de repente Había un loco Diciendo eso Sino que se veía Que había problemas Cuando No había Una unificación Italiana Y todos querían ir tomando Este Los diferentes estados Surge esto Como Una forma De decir Todo está corrupto Estos que están Al poder Son lo peor Que hay Vamos a hacer Una revolución Se hizo Hasta que Bueno Vino el Papa Y lo quemó Pero a partir de esto El Papa Borgia El Papa Borgia El famoso Papa Español Exacto Era Alejandro VI Esto Y además Él tenía Ya estaba haciendo Una campaña Con su hijo César Borgia Para unificar Italia A partir de conquistar Vamos a decir Los principados O los Estados italianos Que había Porque estaban Estaban en manos De diferentes Nobles O de Francia O de España Que eso era un poco Lo que Maquiavelo Supuestamente pedía La unificación De Italia Claro Pero no a manos Del Papa Porque a él Le parecía Que era una De las peores Cosas que le Estaba pasando A Italia En este momento Porque como Yo te había Dicho antes Si bien Lo religioso Es importante Lo religioso Corrupto Es totalmente Nefasto Y lo que él veía Es que Lo religioso Corrupto Era lo que estaba Gobernando Además No era lo mismo Para él La religión Que se profesaba Y se practicaba En Roma Que le parecía Mucho mejor A la Religión católica Él no estaba En contra De la moral cristiana Él estaba en contra De la moral cristiana No le parecía Que Hacía libres A los pueblos Porque Les hacía Sí ¿Y la religión romana Mariela Qué es lo que tiene Que él veía Que era mejor O sea ¿Cuál era el punto bueno Que él veía? Que era de accionar No era de contemplar Todos los dioses Que tenía Y sobre todo Lo que Se contemplaba En el momento Era El tema De la fortuna Para él Era muy importante Por ejemplo Cómo se veía La fortuna No Como diosa No Como destino Como No Como destino No Porque destino Vendría a ser helado La fortuna Es la circunstancia Favorable Que se te pueden dar Este tipo de cosas Por ejemplo En el cristianismo Se veían Como La fortuna Siempre va A ser Ciega Y actuar De una manera Que un día Puedes Aunque hagas Lo que hagas Estar en la cima Y otro día Si se le antoja Entonces podes caer Seren más desgraciados ¿Eso en el mundo Católico? Sí En el mundo Del renacimiento Por ejemplo No sé Dante Tenía esa concepción Y todo Entonces ¿Qué pasaba? Él también Criticaba Por ejemplo A Oesio Y decía La consolación Por la filosofía O sea Como una actitud pasiva Todo ese tipo de cosas Como No puedo hacer nada Con esto Me voy a dedicar A Entonces Contemplar A Encomendarme A Dios Y nunca actuar Para él Eso era lo peor Que podía pasar Iba en contra De todo Lo que significaba La virtud romana O sea Que estaba más alineado Con la idea Del héroe Con la idea Que después Nietzsche Recuperaría Como la voluntad De poder O Schopenhauer También Sí Por supuesto Porque Es de esa manera Que se conquista La fortuna Enfrentándola Actuando Y él dice ¿Cómo se consigue La libertad Cómo se aprende A ser libre Siendo libre Y actuando Es como una práctica Pero para esa práctica Se precisa Esa virtud fundamental Esta conquista De la fortuna Y va a ir observando En los diferentes textos Tanto en el píncipe Como en los cursos Que Cuando La fortuna Te abandona Que Generalmente No es por nada No es como dicen En el cristianismo Hace lo que quieres Sin importarle No Vos hiciste algo O dejaste de hacer algo Para lo cual En vez de la fortuna Ven al infortunio Cuanto más virtud tengas Pero ¿Cuál sería la virtud Que él propone Que se pierde Para que venga El infortunio A nivel romano ¿Qué sería ser Poco virtuoso O perder la virtud? Bueno Te voy a decir Que en ningún texto Va a definir Lo que es la virtud Lo que te va a decir Es que La virtud Son las características Vivibles Vamos a decir O la valentía La acción Ser un hombre de guerra Ir en contra De las circunstancias adversas Ir vos adaptándote A lo que sea Para conseguir tu objetivo No te lo define directamente Pero son Ese tipo de características O sea Muy romano Muy romano Y poco griego Nada griego Sí Aunque mirá que él Formó parte De la Academia Platónica De Florencia Claro La de Marcilio Ficino Y él Sí Tenía otra Había otra Que después Él en la vida Estuvo preso Porque se pensaron Que en esa academia Había una conspiración En contra de Medici Y cayó Después que estaba Escribido El príncipe Pero no le dieron Para tratar Medici O sea que Lo escribió Mirá que sus últimos años Él se divide en tres etapas La primera Cuando se estaba formando Humanísticamente La segunda Después de la muerte De Sabonarola Que fue donde Ese gobierno Esa cancillería Formó parte Él Como consejero De guerra Y fue a varias misiones En diferentes Países Porque claro Como él era Humanista Y tenía mucho conocimiento En diferentes idiomas Y en estrategias Lo mandan A Francia Lo mandan A Alemania Lo mandan A Roma Habla con César Borges Y después con el Próximo Papa Que es Julio II Y la tercera etapa Es El regreso De los Medici Un año preso Porque pensaron Que como él estaba En el gobierno Este Republicano Mientras que Los Medici Estaban en contra Justamente de ellos Lo mandan Preso Y después Él se tiene que ir Porque se queda Sin trabajo Y sin nada A una Pequeña propiedad Que tiene Donde vive Cortando leña Trabaja a cortar leña Y de noche Escribe Y estudia Todo esto Para hacer Estas dos obras Dos discursos Y el príncipe Además De otra Que se llama El arte de la guerra Que es un diálogo Tipo platónico Ahí sí Donde va hablando De cómo tiene que ser Un estado Para Poder vencer En la guerra Claro Bueno Estas tres etapas Algunos dicen Que el príncipe Él no lo escribe Para Digamos Además de para Reivindicarse El mismo Que Eso sí Pero que no lo Escribe Para enseñarle A los príncipes O a un príncipe En particular A poder hacerse Con el poder Y unificar Todos los reinos Sino que Algunos dicen Que es para Poner en evidencia El comportamiento Corrupto De esos mismos Príncipes Y proponer Un poder Republicano Justamente Y no monárquico ¿Qué piensas de eso? Hay tres posturas Acerca de Para qué Maquiavelo Sibió las obras Porque además Si lees las dos Vas a ver Que tienen puntos En contradicción No es que Escribe Los discursos Y después El príncipe Y está todo Como Concatenado Y con una Coherencia interna Por eso Es difícil Determinar Qué es lo que Pensaba Maquiavelo Pero bueno Como te decía Hay una forma De enfocar A Maquiavelo Que es desde Maquiavelo Es tiránico Está a favor De que Los príncipes Tengan el poder Absoluto Y hagan lo que quieran Para conservar el poder Y acá es una guía Para él Por ejemplo En ese caso Pienso que En realidad Él la escribió Para Lorenzo II Ney Como para que Se dieran cuenta De su buena voluntad Él quería mostrarle Cómo se podía Gobernar un principado Y no volver A perder el poder Como lo había perdido Anteriormente La familia Entonces Son unos consejos Que si En esa época Actual Por más que a él No le pareciera La forma de gobierno Ideal Tal vez El principado Era lo que se podía Hacer Por eso Me parece Que es importante Ver que Cuando decimos Se habla De en qué circunstancia Te encontrás Y ser flexible Para poder hacer Lo que sea necesario Esta es una El principado Es lo que En este momento Se tiene que hacer Como forma de gobierno Acá hay unos consejos Para explicarte Cómo podés hacer Para lo mismo Una pregunta Cuando En el mundo romano Se hablaba De De iniciativas Las iniciativas Siempre eran para Roma ¿No? Había una idea Muy fuerte De pueblo De Roma Hace esto Y hablaban así Como que Roma Invade Roma Se defiende Roma Será grande Roma Maquiavelo Cuando habla De que el príncipe Tiene que estar dispuesto A lo que sea Para lograr sus objetivos Se refiere Se refiere a sus objetivos Del príncipe O se refiere A también La grandeza Por ejemplo En este caso De Italia Se refiere Como ideal Se refiere A la grandeza De Italia Obviamente También parte De la virtud De un pueblo Es su capacidad De expansión Mediante la conquista Él muestra Como Si un pueblo Es virtuoso Y si los gobernantes También lo son O la constitución Que tienen También lo son Va a llegar El punto De la virtud Y la expansión Máxima Como le pasó A Roma Todo lo opuesto De Florencia Que está Una situación De vulnerabilidad De ser Tomada En cualquier momento Por ejemplo Una nación Extranjera O el propio Vaticano Perdón Roma Y hacerle Perder totalmente Su libertad Entonces Sí Tiene esa idea Romana Pero llevándolo Un poco A los tiempos Actuales Si miramos Por ejemplo Algo bien reciente Trump Y Biden Sabemos que Trump Tiene quizá La actitud Que Maquiavelo Propone Esta actitud Del que defiende Los intereses De una nación Viste que uno De los eslogans De Trump Es esto de Make America Great Again Hacer América Grande otra vez Y él Viste que ha cortado Un montón de hilos Con los chinos Y con no sé qué Y fastidió a todo el mundo Pero porque quiere Preservar Al estilo Gamberro De él Pero quiere Preservar La fuerza De los Estados Unidos Mientras que Biden Es esta actitud De pactar con todos Para generar Una especie De nuevo Orden mundial Que entiendo Que Maquiavelo Estaría tirando En este caso Para Trump Imagino Estaría tirando Sí Porque hay que ver Ahí qué Piensa el pueblo Acerca de él Para él Por más que Las medidas A veces sean Tiránicas No podés Estar administrado Con tu pueblo Porque el pueblo Va a querer libertad Y va a querer Lo que le pertenece Y por eso dice Que un líder Que se preocupe Que sea por ejemplo Aristócrata O noble Va a tratar De querer Más Siempre Poder para sí mismo Riqueza O lo que sea Y el pueblo Siempre va a querer Más ser libre Si vos enfrentas A estas dos Fuerzas Va a haber un choque Donde no haya armonía Y posiblemente Se pierda la libertad Hoy estamos Hoy estamos En un momento Donde el pueblo ¿Qué quiere? ¿Qué le parece Ser libre? Ser Patriota Ser Pensar En el propio país O Decir Si tenemos lazos Con todos Si estamos en armonía Con todos Somos más libres La segunda Hay un nuevo planteamiento Acerca de lo que es La libertad Claro Entonces En este caso Vendría a ser como Trump Entonces A la vieja usanza Y actualmente Las personas No estarían de acuerdo Entonces Con ese tipo De libertad romana Pero eso era Lo que le pasaba En la época florentina Es decir Todo el pueblo Se ve que buscaba eso Y Maquiavelo Estaba planteando La idea De conseguir Otro tipo De libertad Para el pueblo Porque hasta ese momento No era que Florencia Hasta trabajaba Con los condotiores Que eran estos Mercenarios Esos ejércitos A los cuales Florencia Les pagaba Y muchos principados También Y que en la mitad De una guerra Se te pasaban Al mejor postor Y te terminaban Peleando contra vos Entonces No estaba buscando No estaba buscando Que el pueblo Cambiase esta segunda libertad De la que estamos hablando Ya en esa época Por esta otra libertad Diferente De nuestros intereses Ahí dice que el pueblo No se tendría que tener La decisión Para nada De situaciones De guerra ¿Por qué? Porque como no Mantiene En general La cabeza fría En esos asuntos Ellos siempre quisieran Ir a la violencia Extrema Por ejemplo Entonces le dice Que al pueblo No se le debe dar Ese tipo de decisión Y él analiza Como muy malo El tema de los mercenarios Porque lo que Como decís vos Lo que pasa Es que no se puede confiar No hay unión Entre ellos Tienen Toda la corrupción Posible En todos los ámbitos Y Una cosa Que no había dicho Hace rato Que quería decir Acerca de Sabonarola Era Por ejemplo Que la caída De Sabonarola Él la dice así Un profeta Desarmado No vale nada Porque cuando Pasó Que lo vinieron a buscar El ejército papal Para matarlo No pudo hacer más Con la palabra de Dios No alcanzó Y a él Le pasa En este caso Dice lo mismo Florencia Sin ejército propio Nunca podría Vencer nada En Roma ¿Qué pasaba? Los propios Ciudadanos romanos Eran Formaban parte De la milicia Entonces Eso los mantenía unidos En la situación Actual No No existe O sea Como la vería Maquiavelo Hoy Eso Como ya Nunca debía esperar Que podía todavía Corromperse más La situación De lo que pasaba En ese momento Hoy en día No solo no hay ejércitos Sino que casi no hay estados Porque está El Mercosur En Latinoamérica La comunidad europea Aquí La unión de los estados islámicos Por otro lado O sea Hay grupos Que cada vez Se van abriendo más Y van incluyendo más Y se van Despersonalizando más Claro Y entonces Él vería Que esta situación Es como un estado De excepción permanente Si le agregamos a esto A lo del tema Del COVID Más Imagínate Como estaban antes En una desorganización O en una vulnerabilidad Para lo que sería La teoría de Maquiavelo Y encima Ahora Todo lo que nosotros teníamos Como costumbres O hábitos O lo que sea Ni siquiera Los tenemos más Este es el momento Donde para él Tendría que instaurarse Un tipo de dictadura Como la romana Donde se tomaran Decisiones firmes Para volver A dar una Unificación Al pueblo Que en este caso Ya no es un pueblo De un país Sería como El pueblo En forma universal Y darle Cierta Pero esto Mariela Ya ha sucedido Por ejemplo En la propia Italia Del Duce ¿Cómo se llamaba El Duce? Que ahora no me acuerdo Mussolini Mussolini Y también Hitler En Alemania Una Alemania Devastada Por la Primera Guerra Mundial Teniendo que pagar Pleitesía A los aliados A Francia Totalmente Y a Estados Unidos Totalmente Con su dinero Desvalorizado No tenían ni para comer Y aparece Justamente eso Aparece una persona Que empieza A converger Todo el poder En él Es una dictadura Es militar Generan su propio ejército Si esa es la propuesta De Maquiavelo ¿Vos pensás Que fue una propuesta Y una iniciativa Del pueblo alemán Por ejemplo Noble Y correcta Y que fracasó Por otra razón Se desmadró ¿Qué pasó ahí? Primero Una cosa A aclarar Noble Y correcto En este momento Maquiavelo dice Que no puede haber nada Porque ya estamos En una época Ya estábamos En el 1500 En una época Sí Ahora mucho más No se pueden usar Métodos Basándose En el tipo De moral Cristian O en el tipo De virtudes Principescas O lo que sea Se tiene que usar La virtud Entendida como Dominio De la fortuna Como poseer A la fortuna Y hacer que Ella haga Lo que nosotros Queremos Eso debería Nacer Con un El problema De la dictadura Romana Con relación A los A los Régimenes Fascistas O nazis En este caso Es que Esa dictadura No puede durar Y no puede Mantenerse Ese líder Tanto en un poder O que siempre Tengas ese tipo De líder O que la dictadura Dure demasiado Es un periodo De excepcional Y después Como en el mundo Romano Con los Dictadores Eso Entonces no puede Este Esto ya El pueblo Ya da el propio El propio consentimiento Y también La nobleza Ya da El propio consentimiento Para que sucede Como diciendo Bueno La situación Se nos fue en las manos Acá tiene que haber Un Corto lapso De orden Estricto Para que podamos Salir adelante Cuál es Por ejemplo Un estado De situación Romano Donde esto podía pasar Cuando estuvieran en guerra Con Cartago Por ejemplo Claro Ahí Necesitaban eso Para que el pueblo Se mantuviera Unido Protegido Que alguien Tomara las decisiones En ese momento Y después Está Pero si vamos A un régimen Como esos Si no hubieran tenido Esa caída No hubieran bajado De poder Es lo que pasa Con todos los líderes Dictatoriales Está muy linda La teoría Pero ¿Y cómo hacían Los romanos Para poder bajarlos Del poder Una vez que estaban Ahí Con ese permiso Temporal ¿Cómo hacían Para que fuera Temporal? Bueno Porque en Roma De lo que se trataba Era De alcanzar Sí la gloria De los gobernantes Pero La gloria De Roma También La gloria Del gobernante No podía hacer Nunca Que tuviera Él El poder Para su Para mantenerlo Por sí mismo Y él decir Ay Ahora no me bajo Del poder Porque así No se iban Logrando las conquistas Ni nada De todo De lo que logró Roma En ese momento ¿Por qué dice Hasta César? Porque después Vino toda la corrupción Cuando empezó A ser El que dijo Yo Por encima De Roma Eso empezó A fallar Entonces No siempre No siempre Pasó eso Si quiere permanecer Un líder En poder Para sí mismo Entonces Eso No tiene Nada de gloria Si va a tener Por supuesto En el príncipe Te va a decir Que tiene que Querer todo el poder Para él Y que tiene que Manejar a las demás Personas Y lo tiene que Engañar Y todo Pero es Por sí Por hacer eso O por conservar Un poder Para sí mismo No Tienen que hacer Grandes cosas En el gobierno Que no nos sirven Pero ¿Cómo salvamos La distancia Entre el tiene que O tendría que Y lo que ocurre después? Porque imagino Que cualquiera De estos Medici Una vez que agarraban El poder No lo soltaban nunca más No, pero Fijate por qué Se llama Lorenzo El Magnífico Él hizo cosas O sea Hizo grandes cosas Fue Sobre todo En el tema Del mencionado De las artes Todo el desarrollo De entrenecimiento De Florencia Hacen cosas Lo que pasa Que ahí entra El tema Donde fallan En algo Lo va a abandonar La fortuna Cuando lo abandone La fortuna ¿Qué va a pasar? Se termina Se muere Por ejemplo Le pasó eso A César Borges Se dejó engañar No fue lo suficientemente Hábil Para darse cuenta Que cuando Después de que murió El padre Que era el que Le había dado La fortuna En fin Venía Un enemigo Que habían tenido Como Julio II Que era Juliano de la Rovere Que era enemigo Del padre Pero El peor Enemigo Le prometió A Borgia Que cuando Fuera papa Lo iba a dejar Hacerse cargo Del ejército Papal Un montón de cosas Lo llegó a convencer Y Dice Maquiavelo Como Borgia Estaba tan confiado En sí mismo Eso le trajo La ruina Y además Él no ganó La fortuna Por sí mismo Era prestada De padre En el momento La super Está muy bien Pero cuando Falló en algo Dice Maquiavelo Que también Lo critica Se mereció Lo que le pasó Porque no puede Ser tan higieno El planteamiento Maquiavelo A mí me hace pensar En una especie De alerta constante Una especie No te duermas No descanses Dormir con un ojo abierto Porque si no Te comen los buitres Que es contrariamente Lo que pasa hoy en día Que todo el mundo dice No me fastidies Dejame en paz Que gobiernen ellos Los corruptos Los políticos A mí que me den Mi televisión Mi sillón No sé qué Y no me hables De política Viste que hay gente Que dice Yo soy apolítico A mí la política No me importa Como si la política Fuese otra dependencia Ajena a ellos En realidad es la pólice Es la vida cotidiana Claro Pero hoy buscamos Esa comodidad Y Maquiavelo Nos está proponiendo Acción continua No te duermas Y tenés que estar Muy como dijiste Viril Claro Maquiavelo Nos propone Un estilo Rayas Y ahora estamos Tamas Tamas Sí Pero para qué No Quería contar Que de hecho La palabra virgen Cuando decimos La virgen María Viene de la misma raíz Vir Porque la virgen Cuando dijo Sí Todo eso es potente La potencia Ser virgen Exactamente Viene de ahí Bueno El vir justamente Romano Es el hombre de YouTube Bueno Entonces ¿Por qué estamos así hoy? ¿Y qué pasaba antes? Antes Él Veía Que había Conflicto Y que Pasaba que estaban En constante guerra Y lucha Por Los estados Y sobre todo El tema es La unificación De Italia Y hoy ¿Qué se podría decir? No estamos en la unificación De un país Estamos en la unificación Del mundo La estrategia Codió Pero La corrupción Sigue avanzando Ahí sí Puede ser que Él hable un poco más De forma Platónica O capaz ser hipotérica Cuando habla de La sustancia Corrupta Y la forma La sustancia Corrupta Es como Por ejemplo Los Rituales O Lo religioso Es simplemente Una forma La forma Permanece Ponele No sé La misa Es la misma Pero ¿Qué es lo que cambia? La sustancia ¿Quién la está dando? O lo que La persona que lo hace Siente De eso No siente nada Los papas Son corruptos ¿Qué es lo que se corrompe? Esa sustancia Esa materia Bueno ¿Qué es lo que pasa? Son formas Sin contenido O con un contenido Corrupto Por eso es Que no le interesa Al pueblo La política Que él también lo dice Que es lo peor Que le puede pasar Que a un pueblo No le interesa La política Porque ellos Como decís vos Viven En una situación Política Y demuestra La corrupción De las formas De gobierno Y del propio Hombre ¿Cómo se llega A un estado Donde no te importes? Claro Maquiavelo En esa época Quiere salvar A Florencia Es lo que le importa Y dice ¿Dónde veo El mejor ejemplo Lo de esto? Bueno Lo veo en Roma Pero ¿Qué pasa? En Roma No se puede Volver a hacer Porque Roma Ya empezó Como una república Libre No empezó Como una república Fue libre Cuando se libró De los rechos Pero ya Nació Libre De esta manera En cambio Florencia No está libre Está corrupta No tiene ejército La gente Es egoísta Y sobre todo Él dice En relación A la naturaleza humana Que no tiene una visión No dice El hombre es malo Por naturaleza Dice Vamos a tomar El supuesto Porque si hay Habiendo solo Una persona Mala En el mundo No puedes actuar Como que los hombres Fueran buenos Porque se te viene Todo Claro Claro Ese es el que se aprovecha De los demás después Claro Claro Entonces dice Bueno No te lo digo Como un juicio Antropológico Como diría No sé El estado de guerra De joven O el hombre Es bueno Por naturaleza En su estado Salvaje Vamos a decir Como ruso No Dice Esto no me voy a meter acá Yo no puedo saber Si el hombre Es bueno O malo Por naturaleza Pero vamos a tomar Un juicio Vamos a tomar Una base Como de que sí Porque nos va a servir Es más efectivo Pensar así Para mantener el poder Que pensar que son buenos Y muchísimo más En una época Como la de Y muchísimo más En una época Como la actual Al final Termina viendo Que no es libre Ni interna Ni externamente El ser humano En esta época Porque en esta época Yo te digo Que sería Continuo Después de la caída De la república Perfecta Para él Romana Y dio esa decadencia Hasta hoy En el mundo occidental O sea No gobernaron No gobernaron Entonces fíjate Porque él Porque él Parecía más bien Con decir La forma Las religiosas ¿Verdad algo destinado, por más que los bárbaros no hubieran aparecido, a colapsar igualmente? Bueno, lo que pasa es que ahí, para la palabra de Maquiavelo, que le pareció que en un primer momento esa idea había estado bien, esos primeros intentos de afirmación del cristianismo en lo romano estuvieron bien, se empezaron a corromper, se empezaron a corromper en contenido. Entonces, claro, no perduró, y además su discurso es pasivo. Todo lo que parezca pasivo en ese sentido a él le parece que deviene en corrupción. Entonces no creo que le hubiera aparecido que todo lo que tiene que ver con una ideología cristiana al final lo lleve a salvarse de que otras personas lo vengan a invadir, o que otras personas vengan a usurpar la libertad que tienen el pueblo y el gobierno en sí. Bueno, no sé. Lo que pasa es que una de las causas también de la caída de Roma fue la excesiva apertura al mundo bárbaro, por ejemplo, que venían, llegó un punto donde el ejército romano estaba constituido más por bárbaros que por romanos, llegó a haber emperadores bárbaros en algún momento. Entonces, hoy en día, en los países, hay una especie de, daba yo el ejemplo de Trump, pero por ejemplo aquí mismo en España y en Europa en general hay un resurgimiento de la derecha, a veces de la ultraderecha, que dicen no a los inmigrantes, que deje de entrar gente porque estamos perdiendo nuestra pureza, nuestra solidez y por lo tanto se cae nuestro patrimonio económico, o se cae nuestra estructura. ¿Maquiavero iría por ahí? Le hubiera dicho a esos primeros cristianos, no se mixturen tanto con lo bárbaro. O hoy en día le diría a estos países, no, es verdad, ciérrense, no se abran tanto. Sí, creo que en el caso de Maquiavero, que iría igual que conquistarlos, ve que el tema es, sí, conquístenlos, déjenlos con sus cosas, porque tampoco les puede sacar sus tradiciones, por ejemplo, porque es lo que hace que se mantenga un nuevo pueblo. Pero que no se mezclen con las tuyas, que vos no entres en eso, sino que como que cada uno es en la suya, pero bajo tu mando. Eso diría Maquiavero. Pero eso, por ejemplo, a Inglaterra no le funcionó. O a España mismo, con las colonias. Claro, ya. Se terminó. En un momento, pero por varios factores. Nunca es un factor solo el que te hace la caída de un imperio. Son varios. En el caso de, bueno, no sé, ¿qué hacemos con los territorios conquistados? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, mirá, la verdad es bastante como una postura donde tenés que mantener el equilibrio entre varias cosas. Porque, bueno, tenés que dejar que esos pueblos tengan algo que les pertenezca como identidad, pero no puede ser blando. Él pone, por ejemplo, los casos de Atenas y Esparta como ejemplos antagónicos de por qué no funcionan las cosas cuando te vas de un extremo al otro. En la democracia ateniense le parece que es demasiado blanda y al final termina cayendo. Y a Esparta le parece que, bueno, le parece mejor Esparta, pero sin embargo es tan rígida que al final no da espacio y no se siente libre el pueblo para nada. Entonces, o sea, vas a tener problemas en los dos. Tanto si te gobierna totalmente lo militar como si el pueblo hace lo que quiere. Uno muy laxo, el otro muy firme. Había una antropóloga, la esposa de Gregory Bateson, que decía, que no me acuerdo el nombre, que ella investigó a pueblos de África y decía que había dos tipos de pueblos destinados a extinguirse. Los que, les ponía un nombre especial, pero los que eran demasiado pacíficos porque iban a ser conquistados por otros y los que eran demasiado belicosos porque justamente perdían toda su energía expandiéndose y luego eran tan grandes el territorio que acababan desapareciendo, siendo fagocitados. Entonces decía que los que sobrevivían eran los que estaban en el medio. Y los que se adaptan a las circunstancias. Sí. Bueno, Maccabé lo hizo lo mismo. Fíjate que ponía dos ejemplos. El de Julio II, que era un papa totalmente de guerra, él iba adelante de su ejército a conquistar. A él le gustaba estar en la acción y como que su defecto que marca a él es, no sé, como una híbris capaz. Él iba tan orgullo de ir a sus conquistas y a sus cosas que no medía. Eso le llevó a la ruina. Y después, por otro lado, veía Maximiliano I de Alemania, una persona que tomaba los consejos de todo el mundo, quedaba dudando si le decía si está mal lo que vas a hacer o no me parece esto y al final no hacía nada. Claro. Entonces decía, con esa persona no se puede nada. No sabes nunca al final qué va a hacer. Y su frase era, bueno, está en las manos de Dios. Y como líder de un... Sí, te morí de miedo. Te morí de miedo. Claro, no toma ninguna decisión. Y el otro tomaba decisiones, claro, basadas en vamos a reventar a todos. Ese tipo de cosas no sirven, decía él. Porque si te pasas de un lado o del otro, por algún lado va a reventar y no va a estar bien. Por eso escribió un manual. Claro. Pero escribió un manual también para el príncipe de ese tiempo en ese lugar, en Florencia. Él no está pensando que es la mejor de todos los gobiernos. Es lo que en este momento se puede hacer. Por eso yo pienso que es técnico. Porque analiza las circunstancias, analiza lo posible, analiza cómo es que se llegó a esto, y dice, bueno, dadas estas circunstancias, se puede hacer esto. Y ahí te va a explicar lo que se puede hacer en ese momento. Si se pudiera hacer como... Sí. Pero si lo traemos a los tiempos actuales, volviendo al ejemplo por un momento de Alemania, Alemania de Hitler. Era un pueblo devastado, era un pueblo fagocitado por la pérdida de la... Ese imperio prusiano, creo que era, en la Primera Guerra Mundial. Habían quedado dependientes de todos. Cada vez se hundían más y iban a desaparecer. Finalmente hay un emergente que el propio gobierno le pide, por favor, que asuma el poder, porque necesitaban esas decisiones. Empieza a construir carreteras, empieza a construir, dar trabajo, levanta ese Producto Bruto Interno famoso. Todo el mundo contento, el pueblo estaba con él, el pueblo quería eso, ¿no? Lo mismo le pasó al Duce, a Mussolini. Y daba ese equilibrio, que imagino que Maquiavelo estaría en su tumba haciendo así, aplaudiendo. Pero vos decís que el problema está cuando se perpetúan demasiado. ¿Vos crees que hasta ahí, si lo hubiéramos cortado ahí, qué hubiera pasado? ¿Hubiera repuntado ese país y hubiera continuado bien? Nos estamos olvidando de toda la gente que murió. Eso fue en el desmadre, pero inicialmente el Papa, el Papa festejaba, decía Hitler es un grande. Churchill dijo, este hombre es muy valioso. O sea, había un respeto internacional de cómo había levantado Alemania. Después empezó a invadir Polonia y todo eso. Pero si nos quedáramos ahí, en esa parte, ¿vos dirías que hasta ahí estaba bien? Si nos quedamos sin el holocausto, porque yo no sé si Maquiavelo estaría tan de acuerdo con eso. No, no, no. El holocausto vino cuando vino esta expansión y este más, 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 creo, ¿no? No vino antes, me parece. No me acuerdo. Claro, pero ahí ya, ¿viste? Entonces Maquiavelo diría, sí, esto está muy bien, es muy nacionalista de su parte, perfecto, pero llega un momento donde se desistuvo, donde se corrompe. Y ese momento sería, creo, el de corrupción que vería Maquiavelo. No le parecería que Uruguera ha sido perfecto todo lo que hizo. Hubiera, bueno, hubiera hecho la crónica de Hitler exactamente cómo iba actuando. Seguramente sí hubiera admirado su forma de levantar a Alemania, pero en un momento hubiera dicho, mira, su fracaso fue esto. Porque los excesos, cuando no sirven y son demasiado crueles, a él le parece que terminan en una mala consecuencia. Da ejemplos, ¿no? En ese título de vídeo da ejemplo. Al final terminan odiándolo. Si en este caso no lo odiaba el pueblo alemán, sí se ganaba el odio del pueblo en otros países. Sí, y al final, ¿qué pasó? Sí. Lo que no entiendo es cómo formula Maquiavelo un mecanismo de seguridad para que el que esté en el poder en ese momento, elegido por el pueblo, contento con él, no se le vaya, como dicen acá, la pinza. Por lo general, no es ni siquiera elegido por el pueblo, porque fíjate que los principados son tiránicos. Al pueblo después lo podés hacer partícipo, lo podés dejar un poco contento o no, odiándote en un principado. No es una constitución mixta como la de la República, donde el pueblo también intervienen en las decisiones de gobierno junto con los grandes. Y vos me preguntaste ¿Cómo hacía Maquiavelo para generar un mecanismo de seguridad que ese que sube ahí se quede hasta ahí y lo deje en paz, que no se le vaya la pinza? No hay forma, porque te puede pasar, porque mismo le pasó en la República a Roma, imagínate en un principado. No puede dar una solución perfecta, no puede dar un gobierno perfecto. Entonces, ahí viene otro tipo de análisis acerca de la obra de Maquiavelo. Esta obra no es una ironía en sí acerca de cómo fracasa esa forma de gobierno que está inaugurada por todo lo que va explicando, diciendo no hagas esto, estos fueron los errores que cometió este, no se adaptó a las circunstancias, fue demasiado orgulloso. Bueno, hay una línea de crítica de Maquiavelo que dice en realidad el planteamiento de Maquiavelo es irónico. frente a los gobiernos, no los defienden. Porque al final terminamos la línea que dice que defiende a un principado o a una tiranía y le da consejo la línea donde dice en realidad es neutral porque es un técnico político solamente un analista en realidad porque él dice que toma por ejemplo va haciendo la comparación histórica de cómo en estos pueblos pasó esto este líder hizo esto y pasó acá una cosa o así va comparando todo y acá tenemos estas circunstancias no sofista en sí porque lo que hace es analizar la historia y ver a partir de eso a la luz de la historia cuál es la situación actual de Florencio y por qué por ejemplo de eso que hablamos de la milicia propia y de los mercenarios y ahí te va contando cómo fue la historia gente que usó mercenarios o pueblos que usaron ejercito propio como unos vencieron y los otros no eso sería un análisis técnico y después está este otro tercer análisis porque como al final no te queda nada claro con Maquiavelo y lo que piensa dice bueno hace todo esto pero en realidad es una crítica acerca de las formas de gobierno del momento ¿qué podemos decir? no sabemos porque en realidad como nunca se pronuncia nosotros no podemos decir Maquiavelo pensaba tal Maquiavelo decía yo no me creo ni lo que digo pero claro a mí lo que lo que me interesa del planteamiento de Maquiavelo es extraer en tal caso un posible modo de entender y de accionar sobre la realidad actual pero me da la sensación que él proponía una solución pero que te decía mira es una solución el problema es que siempre se desmadra y se pierde la solución o sea que es como una solución sin soluciones como toma este medicamento se te va a pasar los síntomas desagradables que tenés pero te vas a morir pero mira vamos a plantearlo así si yo te pidiera que vos me dijeras cuál sería la forma del gobierno ideal para salvarnos del Kali Yohua vos que me dirías estamos acá no nos podemos cuidar yo no tengo idea cuál es la forma ideal porque veo todo tan caótico y tan además tantas variables y tantos seres humanos teniendo ideas totalmente contrapuestas que no sé cómo homogeneizar todo eso ¿verdad? pero y si decimos ah pero estos productos de esta era de esta era que es así estamos en medio de ese Kali Yohua bueno ponerle que él piensa lo mismo él piensa estamos en un momento corrompidísimo de todo lo que daba determinado orden a la sociedad nosotros podemos decir esto se acerca a algo parecido a la naturaleza del hombre o parecido a la alienación total lo que estamos viviendo en este momento es necesario reencauzarlo desde el punto de vista estatal por ejemplo porque lo que propone es el Estado se encargue de un orden que sea propicio para poder liberar al pueblo eso es lo que estamos precisando hoy o así es más libre para mí el planteamiento podría ser ese lo que Maquiavelo quería hacer en su momento es viable en algún punto para la realidad actual o ya lo que pensaba no tiene nada que ver con nosotros yo pienso que nosotros por lo menos no transitamos ninguna libertad no poseemos libertad no poseemos libertad alguna eso decís y a mí me parece que no o sea depende de la de la definición de libertad ¿no? pero más allá de que no tengamos una opresión dictatorial tal vez directa hay un montón de mecanismos que son menos visibles tal vez que nos tienen en un yugo mucho mayor claro lo que pasa que según como definamos libertad porque Maquiavelo define libertad como identidad también cuando un pueblo tiene identidad como Roma antiguamente puede ser libre porque sus decisiones parten de esa identidad de esa afiliación hoy en día lo que carece la humanidad es de identidad o sea no es idéntica a sí misma es directamente nada nada entonces sí tenés acceso al centro comercial tenés acceso a la televisión y a las mismas series de Netflix que todo el mundo y te pones la misma ropa que todo el mundo con lo cual idéntico y no tenés identidad no sos idéntico a tu ser no hay un parecido con algo hay una homogeneización malsana claro por eso creo que sería como a ver si tuviera que concluir hoy su obra Maquiavelo diría mira lo que llegamos por no tener esta identidad que vos decís por no tratar de buscar la libertad por ya ni siquiera hay ese antagonismo entre esas dos partes como que esa lucha de clase ni siquiera está presente no hay nada no hay el desinterés político que vos decís hay el bueno no me importa nada es como no se hizo nada de lo que Maquiavelo dijo o de lo que Maquiavelo analizó para él es obvio que íbamos a llegar a una situación como la actual pero la lucha de clases que también proponía Marx este que seguramente provenía de la dialéctica de Hegel también y de Heráclito originalmente la de Marx derivó en que hubo levantamiento como la revolución rusa la revolución china este y cosas así y hasta te diría previamente antes de Marx la revolución francesa que fue como el pueblo motivado por los burgueses y todo lo que quieras pero finalmente no acaba en todavía una república una diferencia de poder acaba en una homogeneización de nuevo malsana de que unos están en el poder y todos los demás son como seres iguales que están ahí abajo que eso no quería Maquiavelo no porque además Maquiavelo en cierto momento dice que la igualdad por ejemplo económica dentro de una república está buena porque si vos dejás a los grandes dominar o gobernar solos siempre van a querer más y eso también lo decía Marx por eso decía entre la burguesía y el proletariado el problema es la burguesía no va a querer dejar nada de lo que tiene al contrario va a querer explotar cada vez más al proletariado para que no pueda salir de ese yugo y siempre le esté sirviendo como fuerza de trabajo ese es el punto flaco del liberalismo que normalmente se dice bueno si dejamos todo libre sin ni siquiera la mano invisible lo dejamos libre o perdón con esa mano invisible que va ordenando todo en realidad todo encontraría una orden supuestamente el dueño de una gran empresa no explotaría a su gente porque sabría que si la explota pero no pasa después la acaba explotando igual ese es el problema en Maquiavelo tampoco pasa eso de la mano invisible pasa que tiene que haber un acuerdo así justamente hablando de Heráclito después de esa guerra a la que es inducida esas dos partes esas dos fuerzas sociales se llega a un equilibrio mediante una legislación donde deje a las dos partes en una república siempre hablamos ¿no? y igualmente le parece que en los principados tampoco es que esté bueno matar de hambre al campesino y hacerle la vida imposible que vos trates de mantener como sea el poder no significa que llegue a un punto donde tu pueblo te odie como te decía hoy porque donde tu pueblo te odie se te va a levantar es más hay ejemplos donde tu pueblo te odia y si vos encima contrataste mercenario te va a liar con los mercenarios para derrocarte a vos claro claro porque él decía que te ame y te tema estaba bien que te ame solamente mejor todavía pero que te odie no temer y odiar no era lo mismo para él no era lo mismo no y para él no era lo mejor que te amara solo porque vos porque él decía que vos a una persona que amas podés faltarle el respeto pero no a una persona que te amas que lo ideal era que fueras amado y temido a la vez ¿por qué? temido porque sabía que vos podías tomar acciones que eras firme en ese aspecto y que si se metían contigo la iban a pasar mal pero como algo coercible si había que demostrar por ejemplo las típicas ejecuciones en la plaza eso por ejemplo cuando Alejandro Sesto subió como papa ahí lo primero que hizo fue ejecutar a unos cuantos un castigo ejemplar para que dijeran bueno acá ya saben si infringe la ley así les va a ir eso eso le parece que a Maquiaro que es un ejemplo para que después los otros actúen de alguna manera como diciendo está sí está brava la mano me voy a portar bien eso lo retomará Foucault más adelante y dirá analizando la evolución de esas ejecuciones públicas mostrando que el gasto en dinero y en tiempo para los regentes del momento era muy grande cada vez que ejecutabas un tipo que después empezó a ser una especie más de terror que de puntualmente ejecutar a uno que era un impacto pero después la gente se le olvidaba era mejor mantener una especie de terror y el mejor terror es el terror de que tu vecino te puede denunciar ese es el mejor bueno sí eso es bien de Maquiaro porque Maquiaro dice por eso también piensa lo de la constitución mixta necesita haber una vigilancia constante los círculos que planteaba los círculos de Maquiaro claro partiendo de que ese presupuesto de la maldad humana y mucho más en corrupción como el momento actual de él necesita unos ser vigilados por otros digamos como los tres poderes de Montesquieu que uno vigila al otro en este caso bueno sería no al príncipe porque el príncipe hace lo que quiere pero sí que no te dejen hacer cualquier cosa porque sí o sea hacer cualquier cosa para como decíamos mantener tu poder o como Julio II porque le gustaba la guerra sino haya algo más lo hagas por él por la gloria que para él era lo principal de Italia y la gloria de Italia iba a ser la gloria del príncipe pero bueno queda medio ahí sí el fin justifica los medios o no podría ser lo que sea inclusive él dice mira sabes que queda exento Rómulo de haber matado al hermano porque la verdad que fundó una luego lo que sería una república perfecta claro porque el cristianismo se basa en Abel no en Caín Caín es el incorrecto y Abel era el bueno mientras que Roma acentúa el valor de Rómulo que lo mató a Remo y generó Roma si no se llamaría hoy en vez de Roma Rémula o algo así o Rema claro se llamaría así pero además se llamaría así y sería que nunca hubiera alcanzado ese nivel de grandeza porque lo primero o sea que es lo que admirable de él para para ese primer momento de Roma el sacrificio el sacrificio que hizo Rómulo para eso no sé si te habrá parecido fácil matar al hermano pero a ver la circunstancia y lo que había que hacer primó más que el resto de las cosas por ejemplo si miramos los gobiernos actuales tenemos el gobierno anglosajón suele ser un gobierno donde los poderes se vigilan mucho más y tienen más libertad de criticarse y en cambio los gobiernos latinos tanto de Latinoamérica como de de aquí viste España Italia este también Portugal no sé Francia sí Francia creo que también hay hay esta cosa de no no hay que decir del otro no vaya a ser que y esta esta idolatrización o o deificación del presidente como oh el presidente mientras que en los países anglosajones hay un poco más de acidez y de ironía respecto a ese personaje por ejemplo en Estados Unidos vos podés hacer una caricatura de Trump riéndote y no pasa nada en absoluto pero si la haces en España te complica claro y fíjate que igual estamos hablando de regímenes democráticos ¿no? o sea el pueblo tiene la democracia pero ¿qué opina de la democracia Maquiavelo si las democracias son el poder del pueblo de la mayoría del demos y él hablaba de que el que tiene que gobernar es el príncipe en los principados en los principados como en el momento sería el mejor o el único la única forma de gobierno posible para Florencia pero él sabe por eso te digo que analiza el gobierno tipo republicano y el gobierno tipo principado el príncipe obviamente se dedica directamente a analizar cómo tiene que ser un principado y en los discursos más bien la forma republicana del gobierno pero ¿qué dice él de la democracia? que es una forma pura de gobierno así como la monarquía y la aristocracia y le parece que las formas puras del gobierno no sirven a la larga ¿por qué? porque hay uno en el poder uno de esos dos poderes sociales al poder y dejando solo que gobiernen esos intereses al final termina se corrompe ¿por qué? dice que la democracia termina en libertina así como por ejemplo la monarquía terminaría en un tipo de tiranía que solo beneficiaría a los nobles claro siempre va a beneficiar al que esté al poder ¿cómo lo arreglamos? ¿qué hacemos? ah sí bueno para que a ver no te solucione te dice yo te realizo ahora manejar porque ni siquiera estamos en Florencia que diga necesita el príncipe ahora en este momento ¿qué diría él? ¿qué diría? por favor decime ¿qué haríamos? ¿qué hacemos? y bueno yo creo que estaba la día una dictadura él para más ahora o sea este es para mí el momento propicio donde dice bueno está todo el mundo en caos estamos con coronavirus está todo el mundo no sabiendo qué hacer este es el momento para un líder fuerte que creo que para él hoy en día no puede pedir que sea de estados o de naciones sino me parece como que él iría más bien global donde empiezo un líder ojo un líder mundial no implica una persona sola las dictaduras pueden ser también de un grupo bueno en este caso podríamos decir que ya está esa dictadura de poner poder en los hombres no sé pero no está tirando ningún lineamiento específico que nosotros podamos ver está tirando caos capaz que es un caos organismo lo que pasa que si no entendí mal Maquiavelo apuntaba a que esa dictadura estuviera en función de la grandeza de Roma en este caso sería el mundo entero o las naciones pero esta gente que vos decís que está en las sombras y todo lo que contabas en realidad tiran para ellos mismos sus propios intereses comerciales claro pero también seguimos avanzando en los ciclos y que estaba corrompidísima Florencia como estaba corrompido por eso te digo cuando llega un punto de corrupción tal a Maquiavelo le parece insalvable y que hacemos tiramos una bomba y empezamos de nuevo no y ahí dice bueno entonces que surgió el príncipe y para qué surge bueno para tener para llevar los intereses de ese de ese estado o de el principado a hacer grandes cosas y acá podría decir lo mismo surgen esos esos dictadores ordenan hacen leyes le dan una nueva costumbre o sea habría que empezar como decir le dan nuevas costumbres al pueblo porque ahora estamos en una nueva normalidad no se ha dado una costumbre nueva pero es un estado exceptional no va a estar para la gente pero según el dicho el dicho latino este de quien vigila a los vigilantes como haríamos para que ese gobernante que inicia esta especie de dictadura para poder organizar todo como sabríamos que ese gobernante no está contaminado porque ese es el problema si ya tiene el germen de la contaminación porque es hijo de este tiempo acabaríamos todos mal que es lo que suele pasar contaminado y vamos a acabar todos mal si pensamos como Maquiavelo no hay forma en este momento ya arrancamos mal y seguimos mal hasta ahora ya arrancamos mal en el siglo dieciséis bueno en el siglo veintiuno seguimos peor bueno decimos entonces que Maquiavelo estaría de acuerdo con la situación como se maneja actualmente a mi me parece que que haya tanta cosa como en la sombra o tanta cosa más invisible y de una acción mucho más que no se ve justamente eso es lo que no estaría de acuerdo Maquiavelo porque no estamos generando nada estamos degenerando más de la situación si vos haces eso porque ojo en el principio te va a decir si hay que engañar hay que ser como el león pero también como la zorra y todo eso y no hay que mostrar las verdaderas intenciones que tenés si está pero no estás dando nada en realidad está ocultando tanto la situación actual que tenemos estamos tan que no sabemos ni dónde estamos parados que al final no genera nada yo creo que hoy Maquiavelo diría que se muestre más a dónde está el poder que se muestre más también lo que tiene para ofrecer y lo que da porque en este caos donde no se ve nada ¿qué hacemos nosotros? pero por eso te lo traía te lo traía el ejemplo no porque sea de mi simpatía pero de Trump y Biden que se dice que Trump tiene la es totalmente insoportable y tiene maneras muy ásperas pero todo lo que todo el mundo dice es que es alguien transparente o sea lo ves venir o sea lo que dice hace y si se presenta como así como el chulo no sé qué eso es mientras que por ejemplo Biden y otros gobiernos que tipo Obama son más de sonrisa así perfecta y después te la dan y en cambio este hombre quizá te mira ya de entrada con cara de te odio y no tiene ningún problema o sea sería más partidario de eso Maquiavelo y no tanto de aparentemente ganó Biden de lo que se viene sería más partidario de Trump claro porque te está diciendo bueno este es el líder que está cayendo a saber en realidad sus intereses porque puede decir como que es muy frontal su actitud pero después maneje otras cosas no sabemos ahí bueno estaría siendo parecido al príncipe porque vos como pueblo pero claro no no todo es vos imaginate que ahora sería como una democracia atendiense relajadísima no sé venía a menos totalmente para eso en el ejemplo ese que pone de Atenas diría bueno estamos en lo peor por eso pienso que recurriría a que estamos en un polo demasiado laxo habría que traerlo un poquito más hacia algo más firme o hacia algo que se mostrara como no sé cómo decir no sé si está dura pero sí este que la gente supiera lo que tiene que hacer y las leyes fueran claras y tuviera que se meter creo que diría eso o sea no a los populismos por ejemplo los populismos no nunca estuvo de acuerdo nunca estuvo de acuerdo con que como te digo el pueblo no está hecho para gobernar por sí mismo para él por eso entonces todos los socialismos y comunismos no entrarían en la visión de Maquiavelo no porque tomó también el presupuesto principal de que el hombre es malo por naturaleza entonces no podés dejarlo que haga por sí mismo porque siempre va a querer más para sí es como un egoísmo natural si vos lo dejás solo que haga por ejemplo en un comunismo va a ser cualquier cosa va a tratar de agarrar y aprovecharse de los demás si vos lo dejás en un socialismo igual no va a estar libre ahí porque va a tener un estado que esté controlando sin embargo él no va a estar de acuerdo con quién está gobernando en el estado porque va a decir es una clase aunque después no haya otra va a decir esto surgió del pueblo con esto entonces el pueblo va a querer entonces él al proponer una república está proponiendo una dictadura de alguien que ponga leyes muy firmes pero también constantemente controlado por otros poderes como decías de Montesquieu que justamente van regulándolo para que ese no se desmadre y si se tiene que bajar se baje a tiempo y ese tipo de cosas la dictadura acuérdate que es para un estado de excepción sería hoy en día en ese momento que estamos acá en pandemia por ejemplo ahí pone para mantener el orden y después eso tiene que seguir su curso con la constitución mixta que te digo como estaba antes el gobierno integrado por eso no puede eso es como en un estado normal no tendría que haber dictadura hoy Maccabero dice instauren ya la dictadura esta porque así no podemos seguir lo que pasa que hoy en día los gobiernos tratan de contentar al pueblo porque saben que como es democracia el poder del pueblo el pueblo es el que tiene el poder del voto que después no le hacen ni caso al pueblo pero el pueblo es el que va a votar en la urna entonces por ejemplo aquí en España cuando viene el tema de la pandemia y ya se viene venir desde China Italia lo teníamos acá aquí no hacían nada porque querían que el pueblo no se sintiera mal no sé qué después lo hacen tarde y con reglas así instauran algunas limitaciones muy puntuales que no sirven para nada y terminan arruinando más las cosas y eso han hecho todos los gobiernos de todos los países no solo España de no querer fastidiar a la gente no, no le vamos a decir de las mascarillas a ver si se ponen nerviosos y resulta que después el virus te come como sea mientras que agarras un país como China que es una dictadura horrible dictadura ¿no? pero los tipos sacan adelante el tema en dos minutos porque claro son así de hierro después claro tenés acá el fusil del dictador todo el tiempo pero bueno quiero decir funcional es funcional bueno mira ahí yo digo esto una tercera vía si tenemos hoy eso de el pueblo que acariciándolo así no se pongan mal y el otro que te dice vamos a hacer lo que yo te diga o te mato bien y después tenemos la formación del pueblo que es algo que podríamos pensar hoy el pueblo ¿qué armas tiene para decir nosotros? ¿qué armas tenemos hoy? ¿qué nos dan? porque después nos vienen a decir en una democracia ay no se vayan a enojar votenme y al otro lo tienen ahí que no pueden ni decir nada ni uno como ciudadano ¿qué formación tiene? porque si vamos a él le podrá estar en contra de la democracia griega pero ¿quiénes estaban integrando esa democracia? todos los atenientes todos los que viven en Atenas no tenía que tener en una democracia que estaba o sea delimitada por varias características que si no las poseías no podías formar parte de eso entonces hoy la democracia que tenemos actualmente ¿está integrada por quién? por gente que no tiene sí por el voto ciego es decir no tengo ni idea de política me conecto una vez cada cuatro años cuando me toca votar miro la cara de a ver cuál tipo me cae más simpático y voto a ese esa es la participación cívica que tenemos hoy claro entonces cuando hablamos de bueno ¿qué se tendría que instaurar acá? ¿una dictadura? a ver sí pero ¿para dirigir a quién? Maquiavelo le están muy pensando que bueno después que se corrompió todo el pueblo quedó ciego el pueblo quedó ambicioso igual que los líderes estamos todos jodidos acá está bien pero la formación del pueblo nunca se habló nunca se habló a él no le importa porque parece como que no tiene sentido y ahora tampoco eso siempre se deja de lado la formación del pueblo nunca está ¿qué tipo de decisiones? porque obviamente no conviene como se suele decir en la Argentina avivar giles si vos agarrás a las personas y las instruís después van a opinar y no querés que opinen lo que querés es que se queden callados que voten guiados por el corazón es decir por tu cara de bueno ay mira que bueno que soy votame y que se queden tranquilos cuatro años más claro por eso o sea ahí ya está ya por eso tengo que estar en la corrupción máxima ya estaba ahí pero la corrupción al pueblo siempre lo alcanzó porque siempre fue pueblo y nunca estuvo formado menos bueno ahí está con el ejemplo porque claro en Roma que estaba formado sí pero para la milicia en Atenas no estaba formado para la milicia estaba formado como ciudadana la virtud la virtud ateniense como decíamos hoy es otra distinta a la romana claro que sí y bueno pero claro que le pasa a Maquiavelo que es lo que termina diciendo lo mismo que dijo a segunda hora serán profetas o serán ilustrados al máximo sin ejército en su época esto no no vale nada por eso está pero me parece que es un tipo de conflicto diferente no digo que no haya ciertas guerras en diferentes lugares que a veces ni siquiera nos enteramos eso pasa igual ni siquiera estamos informados de ese asunto pero en lugares donde no como donde vivimos nosotros no viene tanto por el lado de armarse en este momento me parece que viene más por el lado de la formación de ciudadanos y en ese sentido no tendríamos que estar tan pendientes de necesitamos alguien que venga a poner orden necesitamos que haya una dictadura porque no sabemos qué hacer no sabríamos qué hacer en ninguna circunstancia totalmente nudos como ciudadanos y como formación en ciudadanía y política y eso es lo que hablábamos hoy conectados que no tenemos libertad porque eso nos condena a ser esclavos de nuestra propia ignorancia acerca de las situaciones y cuando vamos a elegir algo sobre qué base vamos a elegir las cosas y como decías vos sobre cuál me cae mejor pero yo te hago esta pregunta mira vos sos una persona formada que sabe pensar muy claramente te has instruido has usado tu tiempo para aprender yo he aprendido algunas cosas en el camino y son estas las que sé pero te escucho una persona ahora mismo que dice mira yo la verdad hice el secundario nunca fui a la universidad ya soy grande nunca me puse a pensar con esta finura no conozco a Maquiavelo no conozco a toda esta gente que Mariela cita ¿qué hago? ¿estoy perdido ya? ¿o puedo de alguna manera hacer algo? claro ¿por qué le pasa eso a esa persona? porque a mí me parece que lo que está mal es tener que llegar a estudiar por ejemplo filosofía como en mi caso para poder conocer esto el problema es que la formación no tiene que empezar ahí la formación tiene que empezar en los primeros momentos de la educación de la escuela si es posible para mí es una formación integral que está formando como algo que es una praxis porque no no es un teórico que te queda ahí después de decir no hago nada con esto es como un casillero blanco que no tenemos en ningún momento y puede ser que esa persona ni siquiera sea que haya hecho hasta el secundario y nada más capaz que es ingeniero y tampoco sabe esto porque esta formación no existió en ningún momento de su carrera primaria secundaria terciaria ni nada ni por fuera de las instituciones educativas no está contemplada en la sociedad si podría ponerse a leer cualquier persona si como hablábamos en algún momento contigo se podría poner a mirar videos o cosas que le fueran explicando si pero es como algo que está atrofiado porque nunca se ejercitó y es difícil hacerlo por tu cuenta pero que ocurra de manera masiva como estás planteando desde las primeras instancias de la formación de un niño es difícil porque que todo cambia a la vez es difícil ahora que cambie una persona un padre madre hacia su hijo que le empiecen a dar esa formación desde pequeño es más viable pero a mi mismo como padre me ha pasado también lo mismo que de repente mi hijo me decía criticándome los padres de mis amigos no son como vos o sea no le joden la vida al hijo de esa manera cuando el hijo le dice me voy a la discoteca me voy al botellón a beber y no sé qué le aplauden le dice está genial yo me voy a ver el partido de fútbol pero como no era mi caso justamente me señalaba con el dedo diciéndome me estás arruinando la vida vos no sos como los demás padres entonces cómo hacer cuando uno es un caso aislado que puede ser el mío de 800 más para generar esa conciencia claro vos lo decís como padre yo lo hablo desde las instituciones porque son instituciones democráticas si lo hablamos desde la familia bueno por ejemplo a una familia le puede enseñar determinada religión y practicar determinada religión y otra no ahí no podríamos hacer una universalidad pero en un tema como este vos podés hablarle de filosofía a tu hijo o no pero lo tiene igual después en el liceo en el secundario ¿cuándo? bueno por lo menos acá después de ciclo básico no lo tuvo antes ahí ya hay un problema porque ni siquiera agarrás a la persona que no entiende para qué sea la filosofía exacto exacto el problema es institucional para mí si hay instituciones de gobierno que además de todo tienen que ver con la educación de los ciudadanos entonces me parece que estaría a cargo de ellos y no tanto de los padres como responsabilidad máxima que le dieran herramientas al ciudadano para que se fuera a formar y eso no existe entonces si va a haber casos aislados vas a ser vos tratando de decir algo que no concuerda con el discurso oficial entonces a la magnitud a la que haría falta ¿vos lo ves posible o es como difícil que el chancho chifle y la gallina mastique? bueno ahí lo que pasa que depende también de la presión que puedan hacer las personas o las propias instituciones educativas que es lo que importa acá porque ahí sí se toman decisiones a nivel micro se pueden presentar reformas educativas hay reformas educativas por lo general para sacar filosofía van para atrás van sacando filosofía sí sí claro pero así como a ver después de todo estamos en un sistema democrático y hay muchas cosas que se pueden pelear ¿quién lo termina peleando? bueno lo termina peleando a quienes están dentro de la educación porque son los que tienen clave el tema ahora no me parecería tan imposible porque no sé si esto es porque yo pertenezco a esa área y no quiero pensarlo así pero me parece que sí se podría si vos en tus clases o los o los que hacen no sé profesores de filosofía o de letras en general o de sociología que aborden esos temas lo aborden en un momento que a uno en esas pocas herramientas que tiene lo hagan reflexionar tal vez le cambies la forma de pensar acerca de esto no sirve para nada sirve mucho más que un conocimiento concreto y aplicado a una cosa sola porque es una llave que abre muchas cosas sobre todo el poder pensar por uno mismo entonces me parece que ahí está más de que vengan fuerzas externas a gobernarte a vos porque vos vas a tener otros aspectos vas a importar solamente lo tuyo o lo que fuera es autogobierno tal tenía más sindicados y bueno eso no lo va a saber nunca Maquiavelo porque Maquiavelo no trata de ser clarista trata de política y cómo mantener el poder del individuo no habla nunca bueno por lo menos claro el individuo en realidad estaba naciendo en el renacimiento quizás se consolidaría más adelante cada vez más pero Maquiavelo lo que me parece muy rescatable de todo lo que hemos hablado es que por más que él escribiese para principados que no es nuestra realidad actual no sé salvo Mónaco que sigue siendo un principado bueno Asturias mismo Asturias es un principado de nombre pero bueno fuera de eso me parece muy interesante que alguien se ponga a reflexionar profundamente sobre estas cosas que normalmente todos hacemos pero no miramos en perspectiva él empieza a contrapesar la antigua Roma con esto con la realidad que él tenía en Florencia es decir es alguien que dice paremos un momento y analicemos eso me parece muy valioso él hizo un trabajo fundamental no solamente desde lo teórico desde el análisis de cómo fue lo que pasó en Roma sino mismo cuando él escribe El Príncipe todo lo que pasó cuando él fue ese secretario de Cancillería de Relaciones Exteriores que tuvo que ir con todos los líderes dirigiendo comparando los modelos comparando el accionar de los hombres de su época y viendo cuáles eran los efectos de los que habían fracasado justamente es muy completo y es muy complejo además si su forma de abordaje es de que elijan sí entonces es muy difícil seguirle una línea entre las dos obras tenés que ir vos mismo elaborando qué llaves son las que vas a usar para descifrar el texto porque está pero en realidad sí es una persona que a mí cuando lo estudio me encanta porque no por estar de acuerdo pero tiene una visión muy amplia y muy completa acerca de la forma de gobierno de su época y de las anteriores que está bueno muy bien muy bien Mariela si alguien con todo lo que venís contando que me imagino que despertará millones de dudas quiere contactarse con vos puede hacerlo a través de alguna red social o no estás en las redes sociales sí que estoy en las redes sociales yo te las paso después y si querés las dejas abajo en la cajita vale vale así pues me imagino que surgirán dudas de cómo es esto cómo aplicarlo o simplemente quiero que me enseñes quiero aprender de tal tema viendo cómo desarrollas estas cosas y con la claridad con que lo haces me parece que estaría bueno porque sería parte de lo que decíamos la formación de uno mismo frente a que otros lo tengan que gobernar súper bien y eso sería genial lo haremos después me lo pasas y lo ponemos entonces abajo acá en la en la caja como se suele decir en los videos de YouTube en la caja de descripción y hacen así para abajo bueno Mariela un placer muy grande tenerte otra vez aquí Mariela Santos este que la otra vez nos contó acerca de nada menos que el Marqués de Sade y no se queda corta esta vez con Maquiavelo seguimos con los malos con los malos con los filósofos malditos como les suelen decir este así que no sé imagino que las próximas veces nos tocará alguno también así por el estilo de estos tipo no sé Chioran o Deleuze o alguno de estos malditos ¿no? o quien sabe cuál ya nos sorprenderá vamos a seguir con alguno incómodo alguno incómodo muy bien bueno muchísimas gracias y nos encontramos nos encontramos entonces en la siguiente ocasión hasta pronto bueno muy bien chau chau chau